Continúa adelante el plan de asfaltado puesto en marcha por el Ayuntamiento de Torremolinos. La calle Sésamo recibía durante toda la jornada a los operarios municipales y la maquinaria necesaria para producir este espectacular cambio. Y es que esta era la imagen de la zona por la mañana y esta otra la que presentaba ya por la tarde. Una renovación del firme que se está realizando en todas las calles en las que el asfalto presentaba un deterioro. Son muchas las vías que ya han experimentado estas mejoras gracias al plan de asfaltado municipal que se realiza con el objetivo de facilitar el tránsito de vehículos y cuidar al máximo la imagen de un municipio turístico como el nuestro. Las actuaciones proseguirán el próximo lunes. Los operarios se centrarían en la zona de El Pinillo donde los trabajos tendrán como escenario diversas calles y en Ramal de Sorolle. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, los trabajos se finalizarán a lo largo de este mes de abril. Este nuevo plan de asfaltado que ejecuta el Ayuntamiento de Torremolinos supondrá la renovación del pavimento en 46 calles del municipio con una inversión municipal de 750.000 euros. Gracias.